Mujer, abré la ventana para que escuches mi voz Se está cantando el que te ama con el permiso de Dios Y aunque la noche esté oscura y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas Juntitas, toditas ellas la iluminan como tú Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte un rayito de tu luz Mujer, abré la ventana para que escuches mi voz Yo te juro que ni el sol, la luna ni las estrellas Juntitas, toditas ellas la iluminan como tú Tú iluminaste mi vida, por eso mujer querida Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte